Hola, hola a toda la gente bonita, bienvenidos como todos los miércoles, bueno y todos los días hay programa aquí en Titanio TV, así que toda la gente bonita, conéctense porque bueno, tenemos un super programa, están ahorita serios mis amigos, pero que dijimos, que los de Tlaxcala somos de ambiente, efectivamente, ahí está para que vean toda la gente bonita, conéctense por favor gente bonita porque tenemos un super grupazo que yo en la persona estoy muy contenta de haberme dado la oportunidad de conducir este bonito programa, así que recuerde que se puede usted conectar por Titanio TV, Titanio Regional, Titanio Records, por Tócale Papá, Nancy Los Tecacumbia, por donde usted quiera no hay pretexto y quiero antes que todo y antes que nada, felicitar a todas las mujeres hermosas porque hoy es su día, vamos a conmemorar, respetar por favor, usted si sabe, usted si sabe, así es que por eso nos bañamos las mujeres hoy, hoy y todos los días, ya si les llega el tufo dicen que entre más apestoso esto está más sabroso, así que vamos a empezar con esta bonita agrupación, conéctense, conéctense, compártenle, mándenla por Messenger, por WhatsApp, vamos a saturar las redes porque estamos muy contentos el día de hoy, así que bienvenido gente bonita, yo soy su amiga Nancy Barajas aquí en Tócale Papá y los dejamos con esta bonita introducción del grupazo, Giovanni Domínguez y su grupo, bienvenidos, Tócale Papá. Tlaxcala, tierra de pan de maíz, cuna del mestizaje, Tlaxcala, tierra de costumbres y tradiciones, comidas exquisitas, gente noble y trabajadora, con joyas arquitectónicas como el ex convento de San Francisco, la hacienda de Malquírico o la ex hacienda de Soltepec, lugares paradisiacos como la laguna de Atlangatepec, la laguna de Acuitlapilco, grandes lugares, tenemos como nuestra majestuosa la Malinche, piedra canteada y sus vigilantes nocturnos, las luciérnagas, Tlaxcala, tierra de tradiciones como la fiesta de todos los santos, llena de coloridos, flores y respeto a nuestros muertos, Tlaxcala, cuna de leyendas como el charro negro de Coatlapanga, los maguales de Mazatecocho o las brujas de Belén que aún caminan por las calles de las haciendas, Tlaxcala, tierra de la fiesta brava, de grandes toreros, Guamantla con su tradicional procesión nocturna, llena de coloridos, tapetes de acerrín y flores y que podemos decir de su carnaval, charros de Papalotla, las cintas de San Juan Totolac, los catines de Contla, los danceros de Panotla y los majestuosos estadios de Yauquemecan, que con su alegría y su vestimenta, no recuerdan antiguos bailes de salón de los españoles conquistadores. Tlaxcala es magia, alegría, música baile en nuestro pequeño estado, pequeño en extensión territorial, pero gigante en cultura y tradición. Ha visto nacer grandes guerreros como Tlacuicole, Chicoténca, la Sayacati, pero también grandes artistas, un gran muralista de Siderio Hernández Ochitioti o la compañía de títeres Rosete Aranda y los excelentes músicos como el maestro Estinaslao Mejía y literatos como Miguel Enelida. Y en estos tiempos que estamos viviendo surge un talento inigualable, la fuerte escénica musical, con una comunicación con toda su gente, el gran extraordinario músico popular, música que ha surgido a grandes fronteras, el joven talento de la música acumular, orgullosamente Tlaxcalteca, que suenen los timbales, que suenen las chilevías, que suene el huehue, porque se presenta aquí y ahora de la dinastía Giovanni Domínguez, Giovanni Domínguez y su grupo con clase. ¡Eh! ¡Eh! ¡47ía, que se escuche la alig пишa y todo le pate! ¡Viva a Tlaxcala! ¡Viva! ¡Vo con clase! Música Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé lucharé contra mi amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es, morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es, morir de amor Soy mendigo de sus besos Y soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Música Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es, morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es, morir de amor Soy mendigo de sus besos Y soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Bailar Con sentimiento Con clase Música Ahí estuvo este temita maravilloso Del señor Camilo Sexto De aquellos años de los clásicos Muy buenas tardes Aplauso bonito Aplauso bonito Para toda la gente Gabi Ahí está A toda la gente bonita Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué tal esta bonita introducción? Bueno grupazo amigo Años sin verte Y estás igualito Bendito sea Dios Que no pasan los años por uno ¿Verdad que sí? Eso sí En nuestro caso yo creo que son los tacos de canasta de Tlaxcala Lo que nos mantiene así como gorditos y frescos Y frescos A mí me dijeron que toda tu agrupación Bueno trae mucho ambiente el día de hoy Y yo quiero que si a ver un chifrío de todos los caballeros No que bárbaros Les dan tacos de canasta pero ni un vasito de agua para hacer saliva Ni un vasito de agua les dan para hacer saliva Platica con ellos Bienvenido Giovanni ¿Qué tal? ¿Cuántos años que no te presentabas aquí en Titanic? Ay Dios mío pues ya buenos añitos Fuimos de los primeros que nos invitan Nos hicieron favor de invitarnos hace algunos años Después se vino la pandemia Pero mira bendito Dios aquí estamos Echándole ganas Y bueno pues ya todos los compañeros músicos Y toda la producción Pues activándose nuevamente ¿Qué tal la empresa? ¿Qué tal? Vamos cambiando y evolucionando para bien Bien padre ¿no Gaby? Claro que sí pues la verdad es que vienen muchas sorpresas La verdad es que 10 años acabamos de cumplir Y creo que se sienten porque el grupo ha avanzado muchísimo Y bueno la gente nos lo ha dicho Se ha demostrado Y vienen muchas cosas muy buenas Y parte de ello hoy traemos una sorpresita por ahí también Eso es a lo que iba Hoy va a ser un programa de super lujo Con grandes invitados Yo no puedo decir nada Sobre la marcha nos va a ir diciendo Giovanni ¿Qué vamos a ir haciendo? Pero conéctense porque usted no se imagina Lo que va a pasar en este bonito set Así que ya sabe Ya están los números Números telefónicos Giovanni ¿Te sabes tus números telefónicos? Sí, el número de las redes sociales Giovanni Domínguez Y su grupo con clase No podía faltar No podía faltar Pero bueno La gente quiere verte tocar Yo también Porque estoy súper emocionada Y muy contenta Así que ¿Qué te invitan? ¿Nos vas a seguir interpretando Giovanni? Vámonos con el set list Que es este popurrí Un homenaje a la música del sureste Que realmente bueno pues Gracias a Dios Sigue en el gusto de la gente Y bueno pues vamos a hacer un homenaje Al tío Rigo Domínguez Con este popurrí Ah, bueno Recuerden que estamos totalmente en vivo Mi amigo Giovanni Domínguez Y su grupo Con clase Tócale papá Vamos a recordar Para todos los chavos rucos Dice Y a gozar Baila Suavecito Suavecito Ella echa que un fan Y que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quería algo más Para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeñó en mantener Su vida Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Macumba, Macumba Aceche a su lado Deja de soñar La noche acaba ya Macumba Ella echa que un fan De las altas esferas Ella echa que un fan Era por ella Ella perdió su vida Entre copas y risas Entre copas y risas Entre copas y risas Macumba Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Macumba, Macumba Aceche a su lado Deja de soñar La noche acaba ya Macumba Y nos fuimos bailando Desde Tlaxcala Hasta el sureste mexicano Sabroso Clases Una vez más Suavecito Raúl de Ita Como se goza En el sureste Sabroso Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Macumba, Macumba Aceche a su ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Macumba, Macumba Aceche a su ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Macumba Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Grupo con clase Te va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Grupo con clase Te hará bailar Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Y nos vemos bailando Saludos para mi gente De la Unión Americana Recordando los ochenta Dice Dice Con clase Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Grupo con clase Te hará bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Grupo con clase Te va a bailar Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Esto sí que tiene sabor Así nos vemos bailando Una vez más Fiesta suavecito Fiesta suavecito Y fiesta suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Se llama La Chispita También de aquí Rigo Domínguez ¿Te acuerdas? Vamos a bailar Mi gente del T Desde el Estado Dice Con clase Suavecito Suavecito Esto sí que tiene sabor Báilala Cumbia Mi gente de Puebla Mi gente de Tuscala Dice Y para mi gente En el sureste Échale el sabor Dice Con clase Se va Sabroso Y nos fuimos bailando Cumbia Cumbia El aplauso Chicos Yo les voy a recordar A todos Digo Giovanni Ya sabe Pero se han presentado A tanto público Hagan de cuenta Que aquí no estamos solitos Que hay muchísimo público ¿Qué hace? Y de acá mis amigos ¿Qué harían si les avientan Ahorita un calzón Y tú distraído? Es que lo estoy esperando Por favor Producción Un calzón Por favor Ahí está Qué bonito Qué bonito Popurri De verdad Giovanni Yo encantada De ver a toda tu agrupación Porque cuando yo te conocí ¿Cuánto tiempo en el medio Giovanni? Dios mío Fíjate que en Superclase Estuve 13 años 13 años Con Superclase Y ahorita con el grupo Con clase 10 años Entonces ya llevamos 23 años Bendito Dios 23 años Ahí está Rápidamente No sé si nos quieras Presentar a toda tu agrupación Porque Giovanni No sería Giovanni Sin todos los que están atrás Respaldando este bonito equipo La verdad es que sí Todos somos un equipo Bendito Dios Hemos crecido Y bueno Hemos hecho Lo que nos gusta hacer Que es Bueno pues hacer la música De Tlaxcala Para todas las generaciones nuevas Rescatando lo antiguo Rescatando los clásicos Y bueno pues haciendo música De la familia Domínguez Que hemos llevado En las nuevas generaciones Ahí Producción Se me regala tantito Un Kleenex Por favor Porque aquí se suda Quiero decirte Sabroso Estamos de aquel lado Y normalmente si sudamos Pero hoy el calor humano Está a todo lo que da De que somos muchos No Muchos y que traen la actitud Porque podrá haber muchos Y están haciendo Aquí actitud muchachos Así que Tú dinos de que lado Empezamos Giovanni Yo creo que empezamos De la área de metales Ok Hombre Orgullosamente Todos son tlaxcaltecas Ay aplausos Todos tlaxcaltecas Menos Gaby Que es poblana Pero bueno Ahorita platicamos Ahorita con ella Es punto y aparte Así es Allá tenemos En la segunda trompeta Mi querido Tocino Hombre Tocino Todos nos conocemos Como Tocino Mi querido No muchas gracias El original Obby Y la que soporte Y la que soporte En mi primera trompeta Tenemos al buen Mau Mau bienvenido Es el minion número uno Minion Y su hermano Erick En el trombón También el segundo minion Oye ¿Qué prefieren Que les digan El minimum O el medio metro Porque ahora ya está de moda Ahora ya está de moda Yo creo que mejor medio metro ¿No? Sí Ahí está Es lo mismo Dice acá mi compañero Ahí está Seguimos En el saxofón El maestro Luis Luis En el sax En los dos sax Que ahí está acompañándonos Bueno pues muchas gracias Allá atrás en la conga Maestro de la percusión Yoka Yoka Saluda Saluda a todos tus fans Saluditos Bienvenido Aquí en la batería El mayorcito de todos Maestro Fer Hombre Era el más joven Pero los años no pasan Bueno aún así ¿Qué crees? Yo soy el más viejezón Oye ¿Cómo dijimos que se llama? Fer Fer Gracias a Dios Porque después de la pandemia No nos salvamos Ni grande Ni chiquito Ni nada Entonces Orgulloso ¿Cuántos años? Ya es todos Todos 25 En la agrupación En el medio Que quede claro Es cierto Bienvenido Bienvenido Aquí tenemos en la percusión A mi buen Lalo Hombre Ahí está presente Directamente Lalo Bienvenido De los emiratos árabes Él sí Wow Directamente desde allá Bueno pues en la guitarra También tenemos al maestro Javier Él es el encargado De las cuerdas Aquí en las guitarras Que por cierto Zurdo Y toca la guitarra Como si fuera diestro Entonces Esa es su peculiaridad A ver Apachurra mi Mi mano derecha Ahora apachurrame A la izquierda Sí Ahorita le pedimos El face En los teclados El director musical Maestro Ulises Que ahí está presente Bueno un muchachón Ahí en los teclados Y ahora aquí Acompañándonos En esta maravillosa Bueno pues trayectoria Oye Presenta Porque yo vi Yo vi ayer el en vivo Del ensayo Quiero que sepan Porque aparte de De estar aquí Condiciendo soy fan Y somos amigos Y vi ayer Y bueno Hay sorpresas Por favor Tú presentes Esa bonita sorpresa Gaby Lof Por favor Ahí está Nuestro amigo Raúl de Ita A mi Raúlito Y hasta que coincidimos Ver hermano Hacer un poco de música Claro que sí Bueno pues muchas gracias Por la invitación Estoy pues ahora sí Que contento De que me hizo La invitación Giovanni De venir a unirme con él Y bueno pues aquí estamos Yo le decía Hace ratito a Raúl Ay amigo No nos acordamos Más de 20 años De no vernos Y le decía Tú vas a ir a Virgen Me acuerdo Me acuerdo que sí Yo también Tú también Sí Tú no Yo sigo Ah ok Ahí está Ahí está Giovanni Bienvenido a la agrupación Bienvenida a Titanio Y qué placer volver a verte Igualmente Saludos a toda la gente De Titanio Y a todo el público De Facebook Ahorita Más de ratito bailamos Porque rapidísimamente Nuestros bailarines Por favor Aquí están los bailarines Hombre Ahí está mi querida Dana Preciosa Ahí está Y Axel Ahí está Poblanos Auténticamente poblanos Ellos tres poblanos Ahora sí Somos el trío de poblanos La parte femenina No puede faltar Mi hermosa Gaby Por favor Mi querido Mi querido Vuelta Gaby Vuelta Gaby Ahí está Porque no hay nada que ver ¿Cómo no? No, no mana Bueno Ahí le estamos echando dentes Pero los tamales No nos dejan Hijo de edad Ahí está Pero bueno Ahí está Y segunda voz de grupo con clase Bienvenidas Y también Erick Nuestro presentador En este amorito inicio Que representa un poquito De nuestra cultura tlaxcalteca Allá hombre Mi gran amigo de muchos años Muchas gracias Allá Espejo ilusión Espejo ilusión Muchas gracias Y eso es importante No olvidarnos de las raíces Que traemos siempre Porque es la gente Que nos apoya Que nos abre las puertas De su casa Y en estos momentos Del celular O el dispositivo móvil En el que usted nos esté viendo Así que Comparta Comparta la transmisión Vámonos con más musiquita Que te invitan Nos vas a interpretar Vámonos Gaby ¿Cuál presentamos En esta maravillosa? Vámonos chicos Con este tema Que es amor de chat Algo de lo clásico De Giovanni Domínguez Que sonó ahí a través De Banda Max Y bueno Pues un éxito Y aquí lo traemos Para todos ustedes Váyanse también a YouTube A ver este bonito tema Y este videoclip Así que recuerden Bienvenidos a toda la gente De cuenta que ya se está conectando Y tenemos aquí a mi amigo Giovanni Domínguez Y su grupo Con clase Tócale papá Vamos a recordar Cuando nos empezamos A enamorar a través De las redes sociales Este fue el inicio Dice Amor que así surgió Amor que hizo Dios Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que así surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Entraste en mi vida Le diste alegría Hoy mi alma suspira Curaste mi herida Entraste en mi vida Le diste alegría Hoy mi alma suspira Curaste mi herida Amor de chat Amor que así surgió Amor que así surgió Amor que quiso Dios Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que así surgió Amor que así surgió Amor que así surgió Amor que así surgió Amor que crece fuerte como el sol Amor que así surgió 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 Nosotros somos, esto es complacer, al sabor Mientras de mi vida me diste alegría Hoy mi alma suspira, juraste mi vida Mientras de mi vida me diste alegría Hoy mi alma suspira, juraste mi vida Amor de cha, porque así surgió Amor que quiso Dios, por volver a creer en el amor Amor de cha, porque así surgió Amor que quiso Dios, amor que crece por mejor ser Para abajo y para abajo Antes de mi vida me diste alegría Antes de mi vida me diste alegría Antes de mi vida me diste alegría Amor de cha, porque así surgió Amor de cha, porque así surgió Amor de cha para todos ustedes que nos están viendo De hecho era apenas, iniciaba uno a mensajearse a través del messenger Uy, ni me digas cuántos novios dejé en ese chat Pero bueno, de ahí surgió, bueno, pues ya todo lo que conocemos ahora Sí, todo lo que conocemos Por favor platíquenos, qué proyectos tiene Giovanni Domínguez Y su grupo con clase, dónde se van a estar presentando Todo, todo, porque la gente quiere saber Hay mucha gente conectada Y aparte quiero que tú los invites y tú también Gaby Para que se sigan conectando Así es Para reventar estas redes, por favor Claro que sí Bendito Dios, nos han seguido la gente a través de las redes sociales Y bueno, pues que también a través de Titanio de los videos anteriores También han echado puchando ahí a través de YouTube Ahorita estamos haciendo grandes duetos con grandes amigos Que en nuestro aniversario, que cumplimos 10 años Lo hicimos en Tlaxcala Capital Ahí estuvieron compañeros de nosotros como Aarón y su grupo Ilusión Estuvo las chicas hermosas de Aroma Estuvo Mauricio Ruiz Estuvo Estuvo el Super Show de los Vázquez Hombre, perdón, ahí Don Roberto El Super Show de los Vázquez Nos la pasamos increíble Aroma Sí, y la verdad Ya me di cuenta que aquí es la que lleva todo Porque de repente es ¿Ves? ¿Ves? Estoy bien impresionada Sí, ya vi No, sí, todas esas agrupaciones magníficas que estuvieron en el aniversario Y por ahí va a haber duetos Entonces, con algunas de esas agrupaciones Pero no queremos soltarlo No, no, no No queremos soltarlo Tú nos vas a ir diciendo Yo nada más me estoy dejando querer así Como cuando vas en el metro y va bien lleno Pues para donde te jale el viento, ¿no? Cuando te lleven Sí, cuando te lleven Así que Y bueno, pues presentándonos igual en diferentes partes de la República Bendito Dios que nos han dado trabajo Gracias a Dios Lo que es Morelos, el Estado de México Que por cierto, nos ha cobijado mucho el Estado de México Este fin de semana vamos a estar aquí en Chalco ¿El sábado? Sí, este sábado primero, Dios Ahí está Y pues creo que todo el mes La verdad es que el Estado de México nos ha estado brindando mucho trabajo ¿Recuerdas más o menos tus fechas para que invites al público? Dios mío, Gabilo es la que sabe la gente Ay, Dios mío Dios mío Metas en tus redes sociales Ayúdenme Por aquí hay un lugar que se llama Tlaminulpa ¿Tlaminulpa? No, Tlaminulpa Mejores Mejor ¿Qué es lo que se va a hablar de cosas? Les dejo una recomendación Vayan a nuestras redes Porque ahí subimos todas Es que hay muchos nombres muy raros, muy diferentes de aprenderme Y por la verdad, gracias a Dios tenemos mucho trabajo Y la verdad, tener todos aquí está muy Pero la verdad, gracias a Dios, cada fin de semana no nos falla el trabajo Gracias a la gente Gracias a la gente que ha confiado y que les gusta la música A toda la gente bonita que también quiera tener a Giovanni Domínguez y su grupo con clase Por favor Van a aparecer en un momento los teléfonos en cintilla Para que usted se comunique Mayordomías, iglesias A todos eventos vamos A todos A todos Despedidas Vidas de solteras No pasa nada Hasta eso se celebra Cuando tú ya no estés a gusto con tu pareja Se vale decir Gracias Con permiso Y bien y vamos a hacer fiesta ¿Vamos de acuerdo? Así que Vamos a seguirnos con más temitas Más temitas Vámonos Vamos a ir con este tema romántico Tu boca dice, ¿no? Y despuesito con lo último Más reciente que también por ahí Circuló a través de redes Desaprovechas Desaprovechas Recuerden Son mis amigos Donnie Domínguez y su grupo Con clase En Titanio R Vamos a recordar este tema maravilloso De aquellos años de la familia Domínguez Y que por cierto Hace un par de años Bueno, un poquito antes de la pandemia Lo grabamos con mi amiga Nadia de la academia Y esta maravillosa tarde Me va a acompañar a cantar la Gaby Love Vamos a este tema Que yo sé que te vas a acordar Dice Un sentimiento Tu boca dice, ¿no? Mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás Los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca me dijo que no Pero este corazón dice que sí Y que siempre esperará Aunque ahora tú estés lejos de mí Hoy quiero mirarte Yo quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy sea potrecir Que nuestro amor Estás casado Y que nunca a tu lado La gente me verá ¡A tu hombre! Con sentimiento, oiga Vamos a cantar Vamos a cantar desde casita Dice Tu boca me dijo que no Pero este corazón Dice que sí Y que nunca olvidarás Y que nunca olvidarás Los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca me llenó Y corazón me dice que sí Y que siempre esperará Aunque ahora Estás lejos de mí Hoy quiero mirarte Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy sea potrecir Hoy sea potrecir Que nuestro amor Ha placasado Y que nunca a tu lado Y la gente me verá Y que nunca a tu lado La gente me verá La gente me verá De aquellos años Vámonos ahora A bailar Porque esta canción La hicimos Pensando totalmente En el sureste Desde Tlaxcala Hasta el sureste mexicano Mi gente del Estado de México La grabamos con Superclass Fue un dueto Que hicimos recientemente Se llama Desaprovechas Vamos a bailar Familia Dice Yo llego Con clase Y supe Class Camilo Escucha esto No dice Que dice Salud Trabajo todo el día Y cuando llego a la casa Cuando llego a la casa Tú estás de mal humor Te llevo un poquito tiempo Para ver la estrecha Para darte mil besos Para darte el amor Y tú desaprovechas En mi corazón Con tu maldito orgullo Con tu mal humor Y tú desaprovechas En mi corazón Con tu maldito orgullo Con tu mal humor Y tú todavía llegas Y te la pasas En el celular Ya pílame tú Desaprovechas Todo, todo mi corazón Desaprovechas Porque tú estás De mal humor Desaprovechas Todo, todo mi corazón Desaprovechas Porque tú estás De mal humor Suavecito, suavecito Y nos fuimos bailando En la escala ¡Je, je! ¡Aaah! ¡Próxel! ¡Ven que bonita! Grupo con clase ¡Ya vilo! Con clase Otra vez, otra vez ¡Saulito Hernández! ¡Es tu cumpa! ¡Hey, hey! ¡Estalo! Yo llego cansado en la noche Y me recibes completo Y yo no sé ni por qué Amor que te cuelgo Te quiero Te siento yo me muero, corazón de melón Y tú desaprovechas a mi corazón Con tu maldito orgullo con tu mal humor Y tú desaprovechas a mi corazón Con tu maldito orgullo con tu mal humor ¡Ya, ya, ya, ya! Mejor vente y vamos a bailar Mejor vente y vamos a bailar ¡Desaprovechas todo, todo mi corazón! ¡Desaprovechas porque tú estás en mal humor! ¡Desaprovechas! ¡Desaprovechas todo, todo mi corazón! ¡Desaprovechas porque tú estás en mal humor! Y hasta el hermoso estado de Veracruz Vas a querer caldo pa' calentarlo Y qué chula mi pueblo ¡Ah, qué rico molito! Y hasta el estado de México Para todos mis carnales, oí Y Tlaxcalita la Bella Tacos de canasta tacos Y hasta Monterrey, Nuevo León Que se haga la carita santoiga Y como gustan en Oaxaca Ni rica clachuda Y Mérida lo baila ¡Así! ¡Desaprovechas todo, todo mi corazón! ¡Desaprovechas porque tú estás en mal humor! ¡Desaprovechas todo, todo mi corazón! ¡Desaprovechas porque tú estás en mal humor! ¡Ay, qué rico y sabrosito! ¡Ya no sé que tiene sabor! ¡Desde Tlaxcala! ¡Desaprovechas todo, todo mi corazón! 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 Ya nada más estaba esperando A ver chicos ¿Qué tal ese ritmazo Gaby? La verdad es que Este es un gran tema Es un título del señor Jorge Domínguez Es una canción de su autoría Y la verdad nos encanta La grabamos en Veracruz Para que vayan para allá A visitarla a través de YouTube Quedó muy rica y sabrosa Rica y sabrosa y bueno, ustedes poniéndole ese sellito Que solo los caracteriza a ustedes Gaby y Giovanni Oye Giovanni, se podrá que las siguientes rolas las enlacemos Porque el tiempo se nos está yendo como agua Por favor, ¿con qué te invita de una vez? Ahí están las redes sociales, ahí están los números telefónicos Nos vamos a ir con este tema de Ah, me indican que separadas Separadas ¿Sabes qué? Sí, porque viene por ahí una sorpresa Mejor separadas y la siguiente la sorpresa Porque si no, se nos va a ir el invitado Viene un gran temazo titulado Por ella y después de ahí nos vamos con el gran Ritmo de Oaxaca, con este tema Titulado Calenda Vámonos, vámonos, recuerden ellos son mis amigos Giovanni Domínguez y su grupo Con clase, tocale papá Para aquellos que bueno, pues disfrutan de la cervecita El refresquito, estos de la familia Domínguez Vamos a bailar familia, dice Con clase, tocale papá Con clase, tocale papá Y por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Vaya amigos yo les pido por favor, no quiero que me hagan recordar Y por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Vamos amor Y anzaré mi copa y brindaré por mi mujer Nos fuimos bailando Hoy quiero tomar para olvidar, pero solo se puede lograr Y por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Vaya amigos yo les pido por favor, no quiero que me hagan recordar Y por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Manos arriba, manos arriba, manos arriba, 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 arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba a los que estamos bailando Vámonos familia a seguir bailando porque esta canción que te voy a presentar a continuación Nació en Oaxaca, pero se baila en muchas partes de la república porque es un temazo Familia bonita vamos a recordar maestro Raúl de Ita, te acuerdas Esto se llama Calenda, vamos a bailar mi gente de Oaxaca Allá en la Unión Americana esto se baila rico, dice Y a gozar desde Tlaxcala Vamos, esto es un poquito de nuestra cultura Tlaxcala y Oaxaca juntos Hay sabor Ay sabor Que se sienta el mezcalito Pásame la clayuda Y los tacos de canasta, dice Mira, te acuerdas, dice Tlaxcala y Oaxaca juntos Tlaxcala y Oaxaca juntos Y los tacos de canasta, dice Dice Ay sabor Pásame los chapulines que se asienta Tlaxcala y Oaxaca juntos Tlaxcala y Oaxaca juntos Brásame los chapulines que se asientan Chini Cu일 Pásame los chapulines que se asientan Jaila Ahí está la fiesta oaxaqueña En conjunto con la fiesta de Tlaxcala Dice Y así se une la escultura Familia bonita Esta es un poquito de nuestra herencia De los ancestros de Tlaxcala Mis queridos juegues De Yauquemecan allá en el centro Acompañándome en esta maravillosa canción Titulada Calenda Oaxaca y Tlaxcala juntos Les voy a presentar un poquito De nuestra historia de Tlaxcala Para que lo bailes Dice Dice Esto es un poquito de nuestra cultura Tlaxcala De nuestra historia de Tlaxcala Y así se une la escultura de Tlaxcala Y así se une la escultura de Tlaxcala Dice Tlaxcala Y así se une la escultura de 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 Tlaxcala Ahí están los majestuosos penachos de Yaukemecan Mis amigos de la camada centro Esto sí que tiene sabor, desde Tlaxcala y Oaxaca juntos Aplausos muchachos, aplausos para los huevos, ahí estuvieron presentes Aplausos, aplausos por favor para estos chicos Oye Giovanni, un programa no nos alcanzaría para todo lo que tenemos que platicar Porque los carnavales acaban de pasar y cada región o cada estado tiene su chiste el carnaval Y hasta los vestuarios que ellos traen tienen un significado No nos alcanzaría, más bien no nos va a alcanzar No nos alcanzaría, Morelos por ejemplo, los chilenos, chinelos Ahorita nos está acompañando la camada de San Dionisio Centro Que por cierto uno de ellos es el rey de la camada Así es que nos pusimos guapos Nos pusimos guapos y bueno un poquito de la tradición de Tlaxcala Bienvenido chicos, muchas felicidades Y váyanse también ahí a las redes de Tlaxcala para que también vean lo que se hace Todas las tradiciones y todas las ferias Estamos de fiesta Y las comidas y todo lo típico de Tlaxcala Bienvenido chicos, muchas gracias Así que, mira el tiempo se nos está yendo A mí me da esta tristeza y coraje que se va bien rápido Pero mira, te estamos mostrando un poquito Un poquito Del show que hacemos en vivo Y si usted quiere ver más show de lo que está haciendo Giovanni junto con Gaby Y toda su bonita agrupación Vayas a las redes sociales Pero aquí miren También si usted quiere venir a participar a esta bonita locación Ahí están los teléfonos de Titanio Record, Titanio TV Quieres maquilar, hacer discos, videoclip, lo que tú quieras Aquí te vamos a atender como solamente tú te mereces Ahí también están las redes sociales de Giovanni Para que también expliquen un poquito de todo De todo lo que están haciendo, lo que van a hacer Y dónde se van a presentar Perdón por hablar así tan rápido Pero es que yo quiero El tiempo se nos... Es que tenemos una gran sorpresa Sí, yo quiero por favor Y vamos a presentar a un gran amigo Que ahora ya es nuestro gran amigo Para toda la gente romántica Mauricio Ruiz ¡Aplauso chicos! ¡Aplauso bonito para Mauricio! Gracias Bienvenido, bienvenido Muy bien Y tú Bienvenido Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos Ahí está Gracias a Giovanni, a Gaby Gracias por permitirme estar nuevamente aquí con ellos Estuve en su aniversario Allá en Tlaxcala Muy contento Gracias público bonito Ahí está Y pues bueno Va a ser una participación especial contigo ¿Qué van a cantar? ¿Qué nos van a presentar? ¿Qué van a estar? Vamos a hacer este dueto Que el compositor es mi señor padre Y que por cierto Mauricio hace algunos días Allá en unos premios Acompañó a mi papá ¿Se los prestamos tantito? Tantito nada más Le mandamos un abrazo Un abrazo Buenísimo, Jorge Gracias Canciones muy bonitas Que se quedaron en el corazón En el gusto del público Y que ahora estamos refrescando Con mi queridísimo Giovanni Con Gaby Con este fabuloso grupo Nos acaban de decir Que si podemos enlazar dos cancioncitas La que nos vas a presentar Con mi amigo Y una más Y nos regresamos a despedir A todos ustedes Así que está Es un programa de súper, súper lujo Yo muy contenta Y ahí van a estar las redes sociales Síganos apoyando Sigan apoyando Regálales redes sociales Rápidamente a la gente bonita Mauricio Ruiz Mauricio con Z En todos lados Ahí está Así que vámonos Ellos son mi amigo Giovanni Domínguez Y su grupo Con clase Bienvenidos Esta canción Escucha a la familia Allá aquellos años clásico Que tú lo hiciste Dice así maestro Amor, amor Amor, amor ¿En dónde estás? Amor, amor Perdóname No supe valorar Tu amor Y fui un tonto Y te pedí Amor, amor Perdóname Me he dado cuenta Que te quiero a ti Amor, amor Me equivoqué Y voy tarde Y voy tarde Pobre ti Amor, amor Amor Ahora no tengo nada Amor, amor Amor Ahora estoy sufriendo Amor, amor Amor Dame una esperanza Por mi estupidez Por mi estupidez Por mi estupidez Por tufil Llorando Un sentimiento Maestro Mauricio Ruiz Amor, amor, amor Ahora no tengo nada Amor, amor, amor Ahora estoy sufriendo Amor, amor, amor Dame una esperanza Por mi estupidez Ahora estoy llorando Amor, amor, amor La, 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 la Amor, amor, amor Ahora estoy sufriendo Amor, amor, amor Dame una esperanza Por mi estupidez Ahora estoy llorando Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Con mucho cariño para ustedes Público de Titanio Donde quiera que se encuentren Amor, amor, amor Amor, amor Donde fue un cuento Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiabas del mar que jugaba A esconderse allá en las lunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar con arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaba Volaren a su lecho de espuma Piso por techo, cielo estrellado Aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras, qué lindas mentiras Eras un cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver te quiera Olvido no lo creer Mi razón diría ¿Quién te entiendes? ¿Quién te entiendes? Eres mujer Giovanni Domínguez Maestro Mauricio Ruiz Con sentimiento dice Tanto vagar por las noches de luna Era un andar con arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Que de quererse jamás se cansaba ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Mujer que tanto amé Mujer que tanto amé Mujer que tanto amé Mauricio Ruiz Gracias, gracias, gracias ¡Aplauso bonito! ¡Qué bonito! Chicos, ¿qué creen? No, yo va Quiero decirles algo bien bonito Que la gente está entregándose a todo lo que da Así que sigue invitando a toda la gente Que se conecte rápidamente Porque nos van a dar chance Otros temitas ¡Aplauso bonito! ¡Buenas producción! ¡Para Titanio! Quiero que sepan Síganse conectando a través de Titanio Titanio Records Titanio TV Tócale papá Tecacumbia Como quieran buscarlos Gracias maestro Va a seguir cantando con ustedes No, pues si ya nos dieron chance Otro temita más maestro No, ¿qué te parece? De los que nos pusiste Dos y dos Órale ¿Te parece? Me late De los que faltaban Va Va, así que Regresamos De una vez maestro De una vez Está la gente calentita Así que Vámonos con mi amigo Este Mauricio Ruiz Ya le iba a decir otro nombre Mauricio Ruiz Y mi amigo Giovanni Mi amiga Gaby Y a toda la agrupación Así que Chicos con toda la enjundia del mundo Estamos aquí en Tócale papá Ellos son Mis amigos Giovanni Domíguez Y su grupo Con clase Aquí en Tócale papá Titanio Records Acompañando al maestro Mauricio Ruiz De aquellos clásicos Que ustedes hicieron historia Estamos acompañando Estos grandes temas Maestro Ruiz Presenta usted este tema Porque es un temazo Tú, tú, tú Bueno Una canción de recuerdo Mil novecientos setenta y tantos Esta canción se llama Debut y despedida Ojalá que les guste Con mucho cariño para usted Que está en casita Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Soy un invitado de ocasión Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción Su larga espera que no es la vida Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar Con un aplauso para Giovanni Con un aplauso para Giovanni y su grupo con clase Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentada donde estás Gracias Giovanni Gracias, gracias Mauricio Ruiz Invitado Invitado especial de Grupo con Clase Muchas gracias maestro Mauricio Ruiz Es un honor para nosotros La verdad Acompañar al maestro Mauricio Ruiz Síganos a través de sus redes Y por ahí vamos a hacer cosas juntos Así es que estén pendientes Vámonos Gabilov Vámonos a bailar Muchas gracias Familia bonita Esto es para todos ustedes Que les gusta bailar sabroso Esta canción que está próximo a salir Su video oficial Se llama La Robamaridos Está fuerte Pero está buena para bailar Vámonos a bailar Mi gente de Titanio Esto es Cumbia de Tlaxcara para ti Esto es Cumbia de Tlaxcara para ti Esto es Cumbia de Tlaxcara para ti ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una flora Y ella una ropa amarilosa ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una señora Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora De respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo impenita Con tal de atrapar a ti Mentiras se juntan No puede compararse nunca nunca Recuerda y diga ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Oye Y recuerda Que aunque se vista de decente No se le quita lo corriente Chiquita Otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora De respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo impenita Con tal de atrapar a ti Mentiras se juntan No puede compararse nunca nunca Recuerda y diga ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Sobre suerte Así nos fuimos bailando Desde la escala Vamos a Estado de México Muchísimas gracias mi gente de Titanio Titanio Records Que Dios me los bendiga A los ejecutivos A los ingenieros A la gente que sigue maravilloso Este programa de hace mucho tiempo Y a esta disquera Que nos abrió las puertas A la gente de la Unión Americana Muchas gracias Esto es parte De la historia De la familia Domínguez De aquellos años Desde los noventas Hasta la actualidad Quiero presentarles este tema Autoría de mi gran amigo Raúl Leita Que sonó a través De las filas de su baclas Se llama Puro placer Vamos a bailar Hasta el sureste Dice ¿Te acuerdas? Jeje Y los son Júlia Mis amigos de Espejo La verdad Tú no sentías nada Y sentías tu amor No me salvabas el cuerpo De dañar mi corazón Aún así tú me amabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Todos los días Por puro placer Por puro placer Por puro placer Conmigo tú estás Por puro placer Y por puro placer Mientras yo te amaba Tú estabas con él Por puro placer Por puro placer Mientras te besaba Pensabas en él Por puro placer Por puro placer Es que en mi vida Te sonaste Por puro placer Verdad tú no sentías nada Y sentías tu amor Y pensabas en él Y pensaba más en el cuerpo Que dañar mi corazón Aún así tú me amabas Aún así tú me amabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Todos los días Todos los días Por puro placer Por puro placer Por puro placer Conmigo tú estabas Por puro placer Por puro placer Mientras yo te amaba Pensabas en él Por puro placer Mientras yo te amaba Pensabas en él Por puro placer Por puro placer Es que en mi vida Te sonaste Por puro placer Dice Esto sí que tiene sabor ¡Ey! ¡Cubias! Una vez más Suavecito ¡U-A-U-A! ¡Abroso! Por puro placer Por puro placer En mi vida Tú estabas Por puro placer Por puro placer Por puro placer Mientras yo te amaba Gustabas con él Por puro placer Por puro placer Mientras yo te amaba Pensabas en él Por puro placer Por puro placer Es que en mi vida Te sonaste Por puro placer Te dejé Bailando y cantando Muchísimas gracias Para todos ustedes Muchas gracias a todos Por haberse conectado A través de Titanio Record Titanio TV A todos ustedes Ahí van a aparecer En las redes sociales Y todo lo que usted Quiera saber de Giovanni Domínguez Y su grupo Con clase Así que Gracias por la preferencia Recuerden que su amiga Nancy Barajas De los Tecacumbia Y los dejo En buenas manos Que nos siguen a través De las redes sociales Por favor Y su grupo Con clase Para que nos Les demos regalitos Por ahí Ahí está Giovanni Giovanni Domínguez Y su grupo Con clase Aquí en Tócarepapa Gracias Gracias a mi manager Saulito Hernández Por la confianza Vamos a seguir disfrutando De esa generación De la familia Domínguez Que Dios me los bendiga Me despido de este tema Que es un tema Tlaxcalteca Llamado La colombiana Vámonos a bailar Vámonos a bailar Hacienda de ángel Me haces falta colombiana Para poder amarte Con esa conga que gozas El sabroso me leo Con esa conga que gozas El sabroso me leo Si no estás tú Yo no sé qué sé Si no estás tú Te voy a esceniar Si no estás tú En mi corazón Si no estás Lo voy a llorar Baila de la cumbia llamada colombia Con tu parte de dosa y tu cara de ángel Esa estruta colombiana para poder amarte Con esa cumbia que gozas, con mi gente de Tlaxcala Con esa cumbia que gozas, el sabroso tu bebo Si no estás tú, tú no sé qué ser Y te voy a extrañar En mi corazón, te voy a llorar Cumbia Maestro Ulises Sabroso Y fuego Suavecito, suavecito Chocapel En la cumbia mágica Y fuego Y fuego Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, te voy a extrañar Baila Y nos fuimos bailando una vez más Desde Tlaxcala Esto es parte de mi legado De la familia Domínguez para ti Dice Con clase Con clase Con clase Muchísimas gracias Titanio Que Dios los bendiga a todos ustedes Que Dios me los siga protegiendo Y hay que seguirse cuidando Bueno, pues primero Dios que tengamos un 2023 lleno de salud y de fe Nosotros fuimos en esta tarde maravillosa Gracias a Titanio Giovanni Gabilón Y el grupo Con clase Se va Muchísimas gracias Con clase Se va Muchísimas gracias Con clase Se va Con clase Se va Nos vemos muy pronto Con clase Se va Con clase Gracias Saludos a mi mamá Mi suegra Las niñas Alexa y Alí A la familia Que Dios me los bendiga Nosotros fuimos con clase Y se fue Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios me los bendiga Gracias.